Ah, fantástico, viene usted a matar a Milner. ¿Qué? Da igual, todos tenemos un precio. ¿Suficiente? No he venido a matarla. ¿Y qué pretende? Starry y la compañía Milner llevan tiempo poniendo trabas a su omisión. Tengo una propuesta de negocio para usted. Maravilloso. Creo que tenemos mucho de qué hablar, señor. Jacob Frey, a su servicio. Por lo visto no me suele decir. ¿Sería tan amable de coger las diarias? Tengo tiempo que constantemente recibo amenazas de parte. Desde que está en el cobroso, compa y amable con mi vida, me decía la verdad. Y no sé si debe. Pero tienes pinta de matar. No sé si me recuperaré de ese cangante a crack. Dile que niñas tienen mis negocios, señor. Cierta ocurrirá en que desperdiciaramos. ¿En serio? Por ahí, señor Aray. Está grabando como. Está grabando como. Es uno de los que duinen. Es uno de los que duinen. ¿Qué es eso? 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 ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Arrada! ¡Bueno, ¡Pase así. ¡Pase así. ¡Una inf吗is búen. ¡Nos lleva! ¡No v negociélo en el código de 2075! Mal conmigo, el Tee. ¡Con cuidado, idiotas! ¡Esta parque sin naciente tiene que llegar al almacén de Attaway! ¿Pretende prender fuego a mis ombros? Va a probar su propia medicina. ¡Probala que se la debe toda! La parque sin naciente se volverá en su contra. Pero necesito a mi banda. Admiro su instinto emprendedor, señor Faye. Lo dejaré en sus manos. ¿Qué tal, palpando dos? Ya creía que... ¡No! ¿Qué tal, palpando dos? ¿Pero no se puede hacer una llamada? ¡Mira, repitiría a uno de los empleados que han apoyado con pastas precisamente! Al final, los resultados que tiene la gente con la cara, eso es lo único que me comportará. ¡No te interesa saber cómo se hace el pastel, el rey! ¡Ya! ¡Ya! ¡No te interesa! ¡No te interesa! ¡No te interesa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!